La estrella musical, Martín Atini Estúesel disfruta de sus vacaciones en la playa, y compartía en las redes sociales los momentos de relax que vive junto a su novio. Estúesel, quien atraviesa un gran momento profesional y amoroso junto a su novio, él es Paol Pepe Barroso Silva compartí en Instagram Ingenes que se llenaron de comentarios y cliques. Tim y Pavlik dos fotos en la red fotográfica, en las que se la ve luciendo una sensual bikini blanca. En la primera luce su figura al sol, mientras se ve un paradíaco paisaje de fondo. Por otro lado, Martina no oculta su gran momento sentimental y comparte una tierna postal en la que se la observa muy amorosa, en los brazos a su novio. Mir las fotos.